El mundo material estaba dominado por gigantes que adoraban a los dioses. Después de que los dinosaurios fueran encarcelados por la diosa del agua Chilen, en aquella isla remota y custodiado por la raza de los Elroqui, el mundo tenía poco que temer y estaba en armonía y prosperaba. El poder y la popularidad de Chilen no hacían más que incrementar. No solo el valiente pueblo del Elroqui, sino también los gigantes y todos los seres vivientes reverenciaban a Chilen como una diosa del agua valiente y cariñosa, que protegía y amaba a todos los seres vivos. Otros dioses no podían compararse con Chilen y la miraban con gran envidia. Impresionado por la grandeza de su hija, Gran Caín tuvo una fuerte fijación con ella. Gran Caín era un dios libre y desinhibido. Esto lo llevó a cometer un error muy grande. Su lujuria salvaje lo venció. Impulsado por su ardiente deseo, pasó a seducir a su hija mayor, Chilen. Mantuvieron una aventura evitando los ojos de Enhazad, hasta que Chilen quedó embarazada. Cuando Enhazad los descubrió, se enfureció. Su juicio estaba nublado, su corazón roto. Pronto su rabia se convirtió en lástima. Sintiendo lástima por su esposo, Enhazad tomó la fatal decisión de condenar a su hija, despojándola de su posición como diosa del agua. Enhazad ordenó que Chilen fuera desterrada de la morada de los dioses. A todo esto, Gran Caín le dio la espalda a la situación, y Chilen se quedó sola con su destino. Mientras estaba embarazada, Chilen huyó al este, en lo profundo de un bosque oscuro, y allí dio a luz, maldiciendo a Gran Caín y Enhazad por quitarle su inocencia y su derecho de nacimiento. Los bebés nacidos del horrible parto cargaron con la desesperación y la ira de sus maldiciones, y se convirtieron en monstruos, entre ellos nacieron las criaturas más fuertes a quienes llamaron dragones. Hubo un total de seis dragones nacidos con maldiciones contra los seis dioses. El dragón de la tierra, Antaras, el dragón del fuego, Balacas, el dragón del viento, Litvior, el dragón del agua, Fafurion, el dragón de la oscuridad, Bael Sael, y el dragón de la luz, Aulakiria. Habiendo heredado la sangre de Gran Caín, eran comparables en fuerza a los dioses. Chilen estaba llena de ira hacia Enhazad, quien la había desterrado, hacia Gran Caín, quien la había seducido y luego abandonado, y sus hermanos, que no la ayudaron en su hora de necesidad. Reuniendo la fuerza de sus hijos, Chilen creó un ejército para castigar a los dioses. Seis dragones contra seis dioses. Al escuchar esto, Aulakiria, el dragón de luz, miró a Chilen con ojos tristes y dijo, Madre, no sabes lo que estás haciendo. ¿De verdad quieres la destrucción eterna de los dioses? ¿De verdad quieres que tu padre, tu madre y tus hermanos caigan al suelo en charcos de su propia sangre? Pero las palabras de Aulakiria no cambiaron las intenciones de Chilen, y así comenzó la sangrienta batalla. El ejército de dragones irrumpió en el palacio de los dioses. Los seis dragones destruyeron todo el palacio hasta no quedar nada. Incluso los dioses se sintieron intimidados por el increíble poder de los dragones. Parecía que la intensa batalla continuaría hasta que el mundo entero fuera destruido. Pero los dioses y los ángeles no pensaron en rendirse. Numerosos mensajeros de los dioses y monstruos cayeron en la batalla. Todos los días habían truenos y relámpagos, mientras poderosas fuerzas chocaban violentamente en el cielo. Los gigantes y las demás criaturas vivientes de la tierra temblaron de miedo al observar la terrible lucha que sucedía en el cielo. Cada dragón se enfrentó a un dios con el elemento opuesto. Por ejemplo, el dios del fuego Pagrio, llamado general del ejército celestial, luchó contra el dragón de agua Fafurion. La feroz batalla continuó durante varios años y finalmente la balanza se inclinó gradualmente hacia un lado. A pesar de sufrir muchas heridas, Enhazad y Gran Caín tenían poderes más fuertes y destruyeron a muchos monstruos. Los dragones siguieron luchando, aunque estaban profundamente heridos y llenos de cicatrices. Su fatiga se hizo cada vez más evidente. El dragón de las tinieblas Skel, atravesado por la lanza de luz de Enhazad, huyó hacia los cielos y desapareció para así curar sus heridas. El dragón de fuego Balakas intentó capturar la llama de la eternidad encendida por Pagrio, pero la sacerdotisa de fuego Seraf se sacrificó para derrotar a Balakas. Monster, el dragón monstruoso, perdió ambos brazos y Black Blade perdió dos de sus alas. Entonces, ambos cayeron al fondo del purgatorio. Poco a poco quedó claro que esta guerra terminaría con la derrota completa del ejército de Chilen. Al final, los dragones extendieron sus alas y volaron a tierra para escapar. Los monstruos supervivientes los siguieron. Los dioses querían rematar al ejército en retirada. Sin embargo, debido a sus propias heridas, todo lo que podían hacer era observar cómo los dragones y los monstruos huían. Después de que sus hijos fueran destruidos uno por uno, una desconsolada Chilen descendió al fondo del purgatorio. Gran Caín, que se compadeció de su hija corrupta, permitió que todas las criaturas moribundas fueran a Chilen en lugar de caer en el olvido, creando un nuevo plano que reemplazó a la desaparición. En el purgatorio, donde Chilen descendió, vivían las creaciones descartadas de Gran Caín, formas sin espíritus, llamadas demonios. Arrojados allí como una prisión, sobrevivieron y comenzaron a desarrollarse en duras condiciones, resentidos con su creador Gran Caín, quien los abandonó. El purgatorio estaba gobernado por cuatro reyes demonios, Malruk, Triol, Brenom y Jalisha. Debido al anhelo por el mundo material y la ira hacia todos sus habitantes, los demonios estaban ansiosos por tener la oportunidad de invadir el mundo. Chilen, quien descendió al purgatorio, hizo un contrato con los reyes demonios, a cambio de convertir la parte más profunda del purgatorio en el reino de los muertos. Chilen se comprometió a permitir que los demonios manipularan a los muertos. Reuniendo toda su tristeza y desesperación, Chilen usó la espada de Aegis para atravesar la realidad y crear el mundo de la muerte. La espada de la diosa de la muerte se llamaba la espada triste y la llave del inframundo. La encarnación viva de esta espada es la monarca de la desesperación Aegis. Habiéndose convertido en la gobernante del recién creado mundo de los muertos, Chilen se convirtió en la diosa de la muerte. Una figura cuya vida es una trágica historia de violencia, desgracia y traición, que la obligó a pasar de ser la amada diosa del agua a convertirse en una cruel diosa de la muerte. Después de la derrota en la guerra con los dioses, Chilen ya no tenía la fuerza para desafiarlos de nuevo. Sin embargo, debido a la imprudente decisión de Gran Caín, quien hizo que después de la muerte todas las criaturas cayeran ante Chilen en lugar de desaparecer, la diosa de la muerte no paraba de acumular fuerzas. Gradualmente, el mundo de la muerte se llenó con más y más nuevos habitantes. Después de muchos siglos, el emperador Shunaiman, gracias a la ayuda de Enhazá, selló a Chilen con una puerta prohibida y cerró el acceso de las hordas de monstruos al mundo material. Se dice que después de la guerra con los dioses, Chilen se avergonzó y se lamentó por sus actos. Y al mismo tiempo, pese en la injusticia del exilio del mundo material y la privación del poder sobre el elemento del agua, la idea de que su amada tierra había sido devastada por los niños que había dado a luz, la llevó gradualmente a un estado de trastorno bipolar y maníaco depresivo. El poder destructivo de Gran Caín sacudió su cuerpo y a veces provocaba en ella la necesidad de destruirlo todo. La razón por la que los monstruos nacidos de ella quisieran destruir el mundo estaba relacionada no solo con la ira y desesperación de Chilen, sino sobre todo con la semilla del dios de la destrucción. La guerra de los dioses y el exilio de Chilen cambiaron el mundo para siempre. Víctima de su bondad y popularidad, la lujuria de su padre y los celos de su madre, Chilen siempre albergó resentimiento y deseo de venganza. Habiendo perdido a la diosa del agua, que se convirtió en la dueña de la muerte, el mundo ya no volverá a ser tan hermoso y armonioso como lo era antes. Las devastadoras consecuencias de estos eventos dejarán una huella imburrable a lo largo de la historia. Si te gusta este contenido, apóyame con tu like, compártelo y suscríbete, y se partícipes de esta historia que apenas está por empezar.